Muy buenos días, tardes o noches gente de KofiTV, ¿cómo andan? Hoy tenemos un video muy especial porque es un video que yo siempre quise hacer pero nunca supe en qué momento lo iba a hacer, nunca supe cómo hablarlo, cómo llevarlo al canal porque después de hablar de una serie de anime que no voy a nombrar dije no voy a hablar nunca más de esto a pesar de que mi serie favorita es un anime justamente Estamos hablando de One Piece y aprovechando que salió el live action de Netflix Action Vamos a hablar de One Piece, vamos a hablar de por qué hay que ver One Piece porque yo siempre que tengo que recomendar una serie animada o una serie en general algo que te cambie más o menos la vida, que te haga sentir muy íntimo con una serie que te haga querer a los personajes, que te haga sentir muchas emociones tienen que arrancar esta serie Este video es sin guión, es simplemente anoche tipo 5 de la mañana terminé la serie por fin, live action obviamente y dije bueno ya fue, tengo que hablar de esto, yo primero iba a hacer unas historias tranqui pero después dije che pará loco es la serie que más me gusta si alguna vez prestaron atención al fondo de mis videos, todas las figuras que están acá el 90% y allá atrás también son figuras de One Piece porque me gusta mucho, es una serie que como les digo es mi favorita mi favorita animada, siempre que me preguntan cuál es tu serie favorita yo digo no sé Breaking Bad Game of Thrones que son mis series favoritas con personas pero si hablo de series animadas siempre evito mencionar One Piece porque al ser un anime, al ser animada como que la prejuzgas pero en realidad es la serie que me acompaña hace muchos años yo arranqué a leer y ver One Piece tipo 2008 o 2009 así que imagínense este no es un video para convencerlos de que vean One Piece simplemente contarles por qué me gusta y por qué ustedes quizás podrían darle una oportunidad que están buscando algo que les huele la peluca One Piece es un manga creado por Eiichiro Oda creo que en el año 97 cuando nací yo y es una historia sobre piratas sobre piratas que salen a navegar en busca de un tesoro que escondió por ahí el rey de los piratas en esta aventura hay seres que tienen poderes porque comen frutas del diablo ¿qué son las frutas del diablo? son unas frutas que están ahí en la vida que cada una te da un poder distinto por ejemplo te podés hacer de fuego, te podés hacer de humo podés convertirte en un caballo hasta podés tener el poder de hacer arroz con leche fuera de joda, pero en versión japonés y bueno, nuestro protagonista Monkey D. Luffy se hace de goma y uno dirá ahí, o sea, qué menos interesante que un chabón de goma pero lo que tiene interesante esta serie es como Oda el creador de la serie utiliza estos poderes y les da originalidad no es que el chabón es solo de goma sino que se las ingenia para potenciar su poder para adquirir otras habilidades que le da la propiedad de la goma ay, me emociono, me emociono un poco porque posta amo mucho hablar de esto me encanta hablar de cosas que me gusten mucho pero bueno, yo sé que si te cuento la sinopsis mucho no te atrapa al igual que si te digo che, Breaking Bad trata sobre una serie de un profesor de química que quiere ser narco para ganar plata porque se está por morir yo sé que contada así no llama tanto pero lo importante de One Piece es que primero que nada a mí me atrapó en su momento por el cariño que le tomé a los personajes es una serie que está muy, muy bien desenvuelta la química entre los personajes entre los protagonistas y el mundo amplio de One Piece es un mundo muy amplio es un mundo sumamente distinto a todo lo que conocemos que mezcla un montón de culturas que todas conviven muy bien en este mundo porque están muy bien escritas creo que eso es lo principal que me gustó también de One Piece además de cómo me encariñé yo con los personajes cómo me encontraba llorando por un capítulo totalmente conmovido pensando, la puta madre cómo puedo estar llorando por esta serie animada de piratas y la puta que lo parió pero sin embargo te emociona te transita el corazón te hace mierda y además te sentís esto va a sonar re virgo y re psicópata pero posta que te sentís parte de los muy guaras boludo, no sé cómo explicarlo pero es como que les tomás cariño los querés ay, 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 qué loco estar hablándoles de esto qué loco primer punto te atrapa por cómo amás a los protagonistas a los personajes al mundo y a esta historia y hablando de la historia es una historia muy bien escrita sí, una de las mayores contradicciones de la gente que no quiere ver One Piece es son más de mil capítulos es un montón cómo voy a ver algo tan largo bueno, lo primero que digo yo es que si ves cualquier otra serie de anime clásica es como que juntando todas las temporadas y tenés como casi mil capítulos son bastantes capítulos la mayoría de las series en general pero en esta lo que tiene que no es al pedo ¿entienden? cosas que suceden en el capítulo 5 terminan repercutiendo en el capítulo 200 y cosas que suceden en el capítulo 200 terminan repercutiendo y te das cuenta que estaban explicadas en el capítulo 20 y que después repercuten en la saga de 500 ¿entendés? es como una locura y otra cosa que yo siempre digo a la gente que dice es muy larga es cuando te enganches con esta serie no vas a querer dejar de verla y vas a pensar la concha de la lora ¿por qué no hay más capítulos? que es lo que me pasa a mí que estoy al día con el manga y con el anime digo la concha de la lora quiero saber más porque está envuelta de misterios todavía hay misterios que no se resolvieron pero están muy bien escritos la escritura de Oda tómenlo como una novela gráfica si lo quieren ver es impecable posta es como hay personajes que aparecen que vos decís che este ya fue es como que ¿para qué mierda me muestran este chabón? y después resulta que re repercute y es re importante y decís mira quién es mira qué loco lo que pasó con este tipo pero bueno si tienen la oportunidad si lo pueden comprar o si obviamente pueden leerlo online como hice yo toda mi vida lean el manga lean el manga que es espectacular es hermoso es divino los dibujos son totalmente originales no son lo convencional otra queja de los que no quieren verlo es los dibujos se me hacen raros no me gustan pero posta otra de las cosas que más valoro es la libertad creativa que tiene el autor para escribir este mundo y dibujar a sus personajes porque por ejemplo tenés un renito que camina y es sumamente lógico en este mundo un chabón que se hace de goma pero después tenés una criatura gigante que es como un chabón círculo con un cierre en la boca que dice ya papapapá y es totalmente lógico y es válido entonces el chabón al tener este mundo donde las frutas te dan el poder que pinte tenés mucha variedad para imaginar para construir para crear y formar y moldear este mundo que es como les dije hermoso el otro día estaba viendo una stream de Anna Kubik que es una streamer que ve películas animadas en Twitch estaba viendo una de Ghibli y yo pensaba fuá que loco porque posta que One Piece también toma mucho de este mundo Ghibli este mundo mágico lleno de naturaleza y bueno ya me fui por las ramas siganla si pueden en fin por eso y por muchas cosas más tienen que ver One Piece es larga si es larga pero también es de esas series que como que parece larga pero en realidad ya estás re enganchado viéndola y no te diste cuenta y te fumaste 200 capítulos y decís la concha de la hora tengo que ir a trabajar que carajo hago viendo esto todavía la puta madre como sé que les ha pasado a varias personas de hecho hay varios videos en Youtube de bueno de colegas o de gente que dice bueno me desafiaron a ver One Piece entonces ves como todo el camino de la persona viendo One Piece y como el prejuicio dice che pero esta serie es una verga quien carajo quiere ver esto tiene mil capítulos One Piece y que se yo y de repente están re enganchados llorando como unos boludos como me pasó a mi pero bueno es una serie sumamente hermosa ahora vamos a hablar de live action así que bueno si tienen la oportunidad leanla y si les da paja ver el anime obviamente yo siempre todo lo que veo busco relleno tal cuando vi Naruto puse en otra pestaña Naruto relleno y los rellenos yo no los veo yo sé que hay gente que los ve pero bueno yo elijo no verlos One Piece no tiene tanto relleno como parece otro argumento que a mi es si me rompe las pelotas porque es mentira 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 es que One Piece tiene mucho relleno como Naruto que le decían rellenuto bueno no mentirosos de mierda One Piece no tiene casi nada de relleno o sea obviamente tiene relleno porque es un anime shonen es un anime largo de hace más de 20 años obviamente tienes capítulos de relleno pero no son tantos como parece realmente son muy pocos y son salteables y a la mierda y continúas con la historia como les dije van a querer continuarla porque te encarineas boludo te hace sentir cosas te hace sentir especial yo sé que suena re raro y medio virgo y medio psicópata alert esto que estoy diciendo como que te sentís parte de un dibujo animado pero apuesta que le tomás cariño de verdad es una locura pero es lo que genera esta serie la pueden ver en la N roja la versión animada no está en todos los capítulos pero está en la mayoría así que las pueden ver ahí pero si les da paja y quieren comprimirla lo más posible para no perder tanto tiempo hay una opción muy buena en internet que se llama One Passe con A como piece pero con A que es un proyecto creado por fanáticos de One Piece que decidieron hacer el anime mucho más fiel al manga todavía entonces ¿qué hicieron? agarraron el anime lo recortaron lo tijeretearon todo y lo unieron para hacer lo más comprimido posible y esto no perdiendo calidad porque es sumamente fiel al manga es como que está adaptado 100% al manga generalmente en los animes así de todo esas cosas como que alargan escenas hay cosas que a mí obviamente me dan mucha paja que es cuando viste la típica que alargan un recuerdo o tenés 4 minutos de intro y qué pasó en el capítulo anterior y decís la concha lora cuando empieza el capítulo pero en estas versiones eso está todo limpiado está todo limpio lo recortaron y yo la estuve viendo y está muy muy buena esta versión honestamente no le tenía tanta fea esta versión de Wompase y si alguien me decía che voy a ver esto pero versión Wompase yo decía no sé si da mejor mirate el anime original que es que qué sé yo que te vas a lo seguro porque yo temía y temo que no se sienta lo mismo viste este cariño que sentís por los personajes pero apuesta que la estuve viendo y está muy buena si googlean Wompase lo van a encontrar y tiene ahí todos los capítulos gratis ahí en la página dice todo está espectacular yo les recomiendo que si nunca la vieron y tienen ganas de verla animada y no leerla vean Wompase que es mucho más simple pero bueno si estás en tu sillón tirado viendo la tele y tenés Netflix a mano y mirá la versión animada ya fue les juro que vale la pena o sea miren o sea boludo no sé yo no sé no sé cómo explicárselos pero apuesta que vale la pena y es como les va a llenar el corazón no sé les va a llenar el corazón y los va a hacer sentir muy bien con ganas de saber más también por un lado vendiéndoles un poco más a mí me recuerda en algunos momentos el nivel de construcción de mundo y de escritura y de tramas un poco al mundo de Game of Thrones no Wompase no tiene incesto o puras escenas de sexo o cosas así como Game of Thrones algunas otras cosas sí como muertes traición y dragones que quizás sí tiene pero bueno no sé por ese lado también pero un modo sumamente distinto es un mundo único distinto y hermoso matecito porque estoy muy muy emocionado así que bueno hace unos meses me entero que va a salir el light action de One Piece y la verdad que creo que mi reacción y la de todos los fanáticos es mmm mmm ¿te parece? viste la típica si Netflix anuncia la adaptación de una serie anime o un videojuego lo primero que se te viene a la mente es la van a cagar la van a cagar no hay otra no hay manera que no la caguen porque es lo que hace Netflix es lo que hacen las grandes productoras cuando tienen que adaptar algo la cagan la cagan es como que no quieren no escuchan al fandom no escuchan lo que la gente quiere yo cuando quiero una versión light action no quiero que me cuentes otra historia re distinta con un mundo que se ve totalmente ajeno a lo que quiero ver quiero que me hagas lo mismo pero con personas light action como si fuera una película nada más por eso cuando éramos chicos íbamos al ciber o poníamos en Youtube trailer de Marvel vs Zombies o trailer de como sería una película de Dragon Ball con humanos que se yo y te veías el corto otaku y decías fuck que loco ojalá hagan algo así pero bueno es como lo primero que se me vino a la mente fue miedo miedo es como que la van a cagar la van a cagar a nadie le va a gustar One Piece todos van a decir que es una mierda One Piece es el manga más vendido y más popular en Japón dato curioso acá en Latinoamérica no pegó tanto porque cuando vino la adaptación el doblaje pusieron un doblaje de mierda con censura una mierda malísimo bueno no importa pasa que yo el tatita cuando era chico era muy otaku lo confieso tenía la mochila llena de pines y al colegio he llevado una que otra vez la bandana Naruto bueno pasado oscuro mío yo ahora solo veo One Piece no veo otra cosa en respecto a anime bueno volvamos volvamos tenía mucho miedo tenía mucho caso dije la van a cagar esto va a ser una mierda esto va a ser una cagada cuando lo anunciaron después las primeras imágenes el casting dije epa bastante bien eh bastante bien después me entero que Oda el autor el creador de One Piece estaba muy involucrado pero involucrado en serio dije bueno confiemos pero viste que uno siempre dice eso como ah bueno si si el autor aprobó tal cosa pero después te enterás que nada que ver que ni se enteraron que no sabían un carajo o directamente les chupó un huevo y así como pelé en el partido de fútbol de los Simpsons agarraron la bolsa y dijeron bueno listo nos vemos pero bueno decían que Oda estaba muy involucrado y después vi el trailer creo que la vimos en Twitch al primer trailer y dije che esto está muy bueno boludo esto se ve muy muy fiel se ve muy fiel se ve muy leal esto puede ser muy bueno y honestamente gente vieron que están diciendo por todos los portales 99% en Rotten Tomatoes la mejor adaptación de Netflix que buena adaptación es One Piece y saben que si que buena adaptación que es One Piece el primer capítulo boludo o sea Dios el primer capítulo me emocionó mucho de repente también me sentía muy emocionado diciendo la puta madre que onda me voy a poner a llorar no por dios pará me gustó mucho o sea la primera escena está muy bien construida la de Roger cuando arranca todo muy bien construido o sea me sorprendió muchísimo lo bien que se ve todo onda a nivel serie posta serie seria onda Game of Thrones boludo cuando te mostraba en King's Landing tremendo y lo que más me gustó de esta adaptación hay cosas que no me gustaron eso vamos a aclarar pero lo que más me gustó fue la fidelidad al material original o sea siempre lo que pasa cuando vemos adaptaciones es que como les dije cambian todo para verlo realista para traerlo al mundo humano moderno interpreto yo no sé porque como una ley que venía en Hollywood en el cine pochoclero desde siempre por suerte ahora cambió por ejemplo el mayor ejemplo de todos Dragon Ball Evolution Evolution del 2008 el garronazo de nuestra vida que yo me acuerdo cuando la vi decía fue por fin una película de Dragon Ball y cuando la vi me quería matar y bueno como todos no soy única y diferente por decir que no me gusta Dragon Ball Evolution es de las peores películas de la historia pero que tiene esa película por ejemplo Dragon Ball lo conocemos todos no hay nadie en Latinoamérica que no conozca a Goku o a Dragon Ball todos conocemos por lo menos que es yo le mostraba a mi abuela una imagen de Goku y decía ah Goku es como todo el mundo lo conoce la adaptación de Dragon Ball Evolution Goku iba al colegio tenía el pelo así como medio cortito como un corte moderno creo que andaba en moto le interesaban las muchachas le decía hola Milk no te vi quieres ir al baile de graduación conmigo me encantaría te paso quieres que derrotemos a la patrulla roja Goku no es así la concha de tu madre no es así nada que ver esa película verga es como que trataban de primero que nada yanquiliciarlo y segundo como volverlo real viste como volverlo normal ¿cuánto vamos de video? siempre las atracciones quieren normalizarlos y después Picoro era como no sé era como un alien pero no era un alien y tenía un traje negro la lógica hollywoodense es no no le vamos a dar esto por lo menos antes no me vengan a correr con que oye tío Kofi pero Logan ahora tendrá bueno ya sé ya sé que va a tener el traje clásico pero siempre lo evitaron para traerlo al mundo real para hacerlo realista entonces por ejemplo nunca le daban a Wolverine el traje amarillo con cosas acá porque sería ridículo esa era la lógica de antes y con One Piece o sea se cagan en todo eso y es todo como lo vimos en la serie o sea aparece un chabón con un sombrerito con ojeritas y va a tener ojeritas boludo Luffy es un chabón con un sombrero de paja y una musculosa roja y es un chabón con una musculosa roja Bug y el payaso que están acá que está acá bueno no se va a ver porque está desenfocado es un fucking es igual es igual es como que no tenía otra sensación viendo la serie que no sea esto es igual es igual o sea el mundo recreado me hubiese gustado que falten más animales originales como hay en el mundo de One Piece pero bueno entiendo que es un presupuesto de la concha de la lora tengo entendido que cada capítulo de One Piece salió más caro que hacer uno de Game of Thrones pero bueno más allá de todo eso todo estaba igual o sea por ejemplo cuando aparece Ojo de Halcón está igual o sea está igual no busco nada más no busco nada más cuando adaptan algo que sea igual a la versión original hablando todo estéticamente ¿no? porque también le da identidad a este mundo como les dije todos estos minutos de video el mundo de One Piece es algo muy original es algo con identidad propia uno lo ve y dice che esto es re One Piece entonces era muy difícil recrear todo eso en una adaptación de carne y hueso y sin embargo yo siento que lo crearon o sea todo el mundo que yo vengo viviendo del 2009 de que soy chico lo vi reflejado muy bien en esta serie y dije che esto es una adaptación de la concha de la lora o sea no busco nada más hay pequeños detalles que no me gustaron pero en general está todo muy bien ¿entendés? es como que incluso escenas que yo pensé que no iban a hacer ni en pedo como un nene clavándose un cuchillo en la cara y haciéndose una cicatriz pensé que no lo iban a hacer y lo hicieron o después solo cortando a la mitad un chabón o sea yo dije la concha ¿qué pasó? ni en pedo pensé que iba a tener sangre como en el manga y el anime pero la tiene o sea hasta en eso se la jugaron me encantó me pareció hermoso después hay cosas que suavizaron un poco como cierto personaje siendo un poco más pajero pero igual sigue siendo un poco pajero o después cosas que no son fiel como por ejemplo la nariz de Usopp pero bueno se entiende que es un cambio que puede ser lógico ¿entendés? está bien el cambio no es un cambio negativo creo que la mayoría de los cambios de la serie no son negativos el primer capítulo me parece posta espectacular de los mejores adaptados como les dije me emocionó me hizo sentir vivo me hizo sentir que estaba viendo realmente la serie que yo quería ver adaptada pero adaptada bien y bueno a la vez entiendo que al ser una obra tan extensa la adaptación tiene que ser distinta a otro ritmo porque es imposible llevar a cabo el ritmo de la serie original yo he tenido charlas con mi hermano que también es fanático de One Piece que le mando un abrazo si está viendo diciéndole che es imposible que hagan algún día One Piece live action es imposible en una serie una película es imposible es muchísima plata es muchísimo tiempo pero bueno esta adaptación me cerró el orto porque la verdad que es increíble esta adaptación es hermosa y a la vez entiendo los ritmos de las series que son otros tiempos para contar y hay cosas que ya se contaron que en el anime pasan en el capítulo 200 y cuando pasa son espectaculares y acá no me gustaron que lo larguen tan al principio porque es un plot twist tremendo cuando lo ves en el anime te cagas de risa encima pero acá ya lo contaron como por ejemplo todo lo de Garp lo de Garp para los que no hayan visto el anime o leo el manga a Garp y a Kobe al Mepo lo vemos un ratito al principio a Garp ni siquiera y después lo volvemos a ver después después no sabemos nada poco y nada y acá es como que hay dos arcos el de los Muigwara y el de Garp y la Marina y bueno eso no me terminó de convencer pero a la vez entiendo entiendo que es el ritmo de contar de una serie y está perfecto porque claro van a tener que acortar tramas hay arcos que no vamos a ver hay personajes que no vamos a ver y entiendo y está perfecto y por algo es esta adaptación así y entiendo los tiempos televisivos como decía Del Moro son muy pocas cosas las que no me gustaron yo que hago videos de cine hace ya bastantes años de hecho hace poco fue el cumpleaños del canal así que regálenme una suscripción si quieren siempre estuve al lado de la mecha de nunca haber visto la adaptación original de las cosas por ejemplo Game of Thrones vamos a usar de ejemplo Game of Thrones que lo venimos usando siempre cuando hacía videos de Game of Thrones la gente que había leído los libros me decía no Kofi en el libro no es así esto no es así no pasa así esto así y yo mi argumento era bueno chicos es una adaptación es una adaptación que quieren que hagan que quieren que hagamos es una adaptación no tenés que ver lo mismo pero yo porque nunca leí nada es como que yo no lo leo no soy lector ahora sí estoy leyendo Game of Thrones pero porque me apasiona y tengo ganas de saber más y ahora sí que leí y vi lo original hay cosas que no me gustan y digo no esto no tiene que ser adaptado así Luffy no es así Luffy no haría esto ¿qué es esto? esto no tiene que ser así pero bueno me la tengo que fumar también y bueno a eso vamos con que hay cosas que no me gustaron tanto pero son cosas personales que no modifican ni en pedo la obra pero después hay actitudes de Luffy por ejemplo que a mí no me gustaría o sea yo siento que son cosas que Luffy no haría o no diría pero a la vez entiendo que es la manera de construir este nuevo Luffy este nuevo personaje que ya que estamos el casting me parece espectacular eso no les quepa ninguna duda el casting me parece hermoso espectacular todos Nami, Zoro Sanji más o menos pero está muy bien Usopp primero no me convenció tanto y después dije che está muy bien y Luffy me parece espectacular Iñaki Godoy me parece increíble Iñaki si estás viendo esto te mando un abrazo grande juntémonos a tomar mates ese pibe tiene que ser Luffy tiene que ser Luffy pero hay cosas que yo dije bueno Luffy no haría esto por ejemplo hay una parte que Luffy dice che tenemos que entrar por acá abajo por la escotilla para rescatar a Luffy no Luffy entraría derecho y bueno pero como digo son cosas de fanboy boludo de fanboy que soy de One Piece que digo no Luffy no haría eso Luffy no super bueno pequeño spoiler si ustedes no leyeron y no quieren saber esto que no me gustó aunque si vieron el live action ya van a saber pero bueno hay un cartel azul acá esto es de spoiler cuento hasta 5 5 4 3 2 1 spoiler no me gustó un carajo que Arp mande a Ojo Halcón a buscar a Luffy es una locura Luffy es un novato porque mandarías a un Shichibukai es una locura eso no me gustó un carajo termina el spoiler voy a ver cosas que no van a contar va a haber personajes que van a lamentablemente omitir va a haber sagas que lamentablemente van a omitir porque si no va a ser va a durar 30 años y entiendo que hay tramas de los personajes que van a tener que estar simplificadas porque si no no van a llegar mal bueno la tripulación de Shanks como todo el fandom mucho no me gustó o sea creo que están muy bien Shanks parece medio un tío borracho no lo vamos a negar creo que no se la pensaron tan bien en el casting de la tripulación de Shanks después el gordillo que come está perfecto me chupa un huevo que sea negro así como la hermana de Nami yo vi muchos comentarios de no como que la hermana de Nami es negra después Garp creo que estuvo muy bien me encantó Garp creo que está muy bien casteado me faltó la risa de Garp nomás eso si me faltó pero como les digo lo que no me gustaron son pequeños detalles que yo como fanático digo che esto tendría que haber sido distinto pero a la vez para nosotros también los fanáticos hay muchas cosas muchos detalles que me encantaron y me emocionaron por ejemplo en el primer capítulo o el segundo suena el saque de Binks y no me había dado cuenta o pequeños detalles que me encantaron y crearon este mundo hermoso como los Denden Muji como les dije que sean con efectos prácticos me encantaron los efectos prácticos los usos de efectos prácticos no me esperaba ni en pedo que hagan eso porque los Denden Muji que son los caracoles teléfono me encantó que sean reales onda marionetas y no hechos por CGI porque se hubiese visto feo o la tripulación de Arlong los Yoshin también me encantaron me encantaron que sean con máscaras con efectos prácticos porque se ve muy bien y le da otro estilo un estilo único y capaz que si eran CGI hubiese sido medio choto pero igual los efectos están increíbles cuando el monstruo marino lo está por atacar a Shang y a Luffy hermoso boludo se ve igual se ve espectacular en fin gente no lo juego más me parece una adaptación hermosa tengo muchas ganas de ver más espero que esto motive a la gente que haya visto live action a ver o a leer la obra original como les dije ya tienen One Piece para ver y espero que les guste o One Piece ahí en Netflix o lean el manga que también es hermoso el mejor de todos y yo creo que a nosotros los fanáticos o sea vi muy poca gente enojada creo que a la mayoría nos gustó y ojalá que esto sirva para que más gente vea One Piece y se fanaticé con este mundo y si de ser así nada mandenme un mensajito diciendo che empecé a ver One Piece y me gusta Kofi lo que si no sé y no tengo referencias es gente que no haya visto ni el anime ni le dio el manga y haya terminado la serie y le haya gustado o sea si vos no viste ni el anime ni el manga y viste la serie y te gustó y quieres ver más de este mundo comentamelo que me interesa mucho eso en fin gente eso fue todo estoy muy contento con esta adaptación me gustó muchísimo les digo son muy pocas cosas las que no me gustaron y a la vez entiendo que tengan que ser así en algunos momentos me dio un poco de paja como les dije la saga de Usopp ahí como que me dio un poco de pajordi fue medio raro pero después creo que estaba todo bastante bien espero que Buggy también Buggy me gustó esperaba un poco más quizás al principio no me gustó tanto si les soy honesto como que lo veía demasiado malo y Buggy la idea es que sea ridículo en vez de malo y que te cagues de risa y creo que la adaptación fue más che este chabón es jodido aunque después lo ridiculizan creo que va remontando bastante bien bueno gente nada más no los juego más nos vemos en el próximo video síganme en mis redes también en Twitch veo películas casi todos los días el próximo video nos volvemos a ver y super campeón del mundo escúcheme y espero que lo sea por muchos años chao pibe